Y respecto a mí, tengo que decirles que soy inocente. He pedido constantemente el registro del médico legista que tuvo presencia ese día, 19 de noviembre, el día en que ocurrió el hecho, pero la familia no me lo ha querido entregar. Se me ha negado el registro del médico legista y también el acta de difusión que he pedido muchas veces, pero no me lo han dado. Si la familia entiende que debe abrirse una investigación, no tendría ningún problema con ello. Yo con toda responsabilidad y como adulta que soy, rendiría mi declaración ante las autoridades nuevamente porque el día de los hechos ya fue interrogado. Hey, saludiviris a todos ustedes, distinguidos seguidores. Gracias mil por el favor de su sintonía a través de este canal de YouTube y demás plataformas digitales. Yo soy Kendall Geronil desde la amada Quisqueya, República Dominicana. Como siempre, te invito a que te suscribas, a que seas parte de este proyecto comunicacional. Ya hablamos del tema de Samuel Cadete acerca del informe de Inasif, Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Algunos todavía están pidiendo más detalles. Recuerden que les dije que son cuatro páginas de las cuales hice un resumen de lo más importante en síntesis para que usted sepa o supiera de la verdad de los hechos de que el mismo se suicidó. Pero algunos todavía no están conforme. Muchos no se explican por qué no se emitió esta información que he dicho cuando él murió. Por la razón siguiente que he explicado en otras ocasiones y una vez más repito. La familia de Samuel le fue suministrada toda esa información. No obstante, ellos la tenían presa. No querían declarar la verdad porque a Jessica la querían culpar. Y ella, a estar sola en San Pedro de Macorís, confió en la familia porque se entendía que eran parte de ella. Este joven tenía sus situaciones y se atacó mucho a Jessica. Ella dio su opinión. Fíjese usted que la familia de Samuel en ningún momento ha dado la cara. Eso no le deja que pensar, que analizar sobre los hechos. Es lamentable, es duro lo que ha sucedido. Pero se quiso culpar a esta joven. Y damos gracias a la fuente una vez más que nos suministró esta información verídica del INACIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la cual determina a través de un examen profesional del cadáver la forma en que él mismo murió. Si fue forzosa por manos de segundo o de tercero o él mismo fue que atentó contra su vida. Y en síntesis lo dice, que el joven acabó lamentablemente con su existencia. Aunque a través de sus mensajes, sus pronunciamientos de la palabra del Señor, nada de eso parecía o daba luz a que una persona con tal característica, por eso muchos no lo creen, de que él acabó con su bella vida. O sea, es duro de creer. Hasta yo lo he confesado en varias ocasiones, que nunca pensé que él iba a atentar contra él mismo. Muchos famosos del mundo han cometido este error. Se ha visto en el mundo entero. Pero como es un religioso, se ve como un poco difícil. A la vez recién casado, con dos meses aproximadamente y algo. Este joven toma esta fatal decisión con la mujer que amaba, que quería, que anhelaba. Estaba en luna de miel, gozando, con un sueño realizado. Porque todo el que se casa hace un proyecto de vida. Tienen metas que cumplir, cosas a desarrollar, sueños, cosas lindas, de las cuales todas quedaron en el vacío. Porque él ya no está. Todo parece una película de terror. Algo sin explicación, sin cabeza, sin cola. Recordemos una vez más que él tiene muchos videos donde se le nota depresivo. Mensajes donde él se quería tirar de un puente. Que no creo que sea la forma correcta de llevar un mensaje. Porque eso tiene un trasfondo espiritual. Y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Pero hay gente que no quiere entender. No quiere asimilar. Para que la gente entienda, comprenda lo que nosotros expresamos. Lo más claro posible. Sin embargo, hay gente que dice que no entiende lo que dijimos. Que no informamos absolutamente nada. Que hay cuatro páginas y que debimos de dar la información completa. Para aquellos que no se sienten satisfechos del mismo, de este reporte del INASIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, me veo en la obligación de buscar un médico legista para que así dé el detalle de todo lo ocurrido. Aunque el video dure más de una hora. Para refrescarle la memoria por punto y por punto, detalle por detalle, aquellos que todavía ponen en tela de juicio, esta información judicial que tiene fecha, hora, médico, lugar y habla de todas las informaciones del pastor Samuel Cadete. Todo en absoluto. Porque esta es una información completa. Con lujos y detalles. No estamos obteniendo un beneficio de un familiar que quiere que nosotros cambiemos la versión. Más bien, estamos arrojando luz al tema. ¿Para qué? Para que la gente esté clara de lo que ha sucedido. Muchos todavía no quieren asimilar, pero el joven, según el reporte y todos los hechos acontecidos, desde su vida hasta terminar con la misma, que este joven decidió quitarse la vida. Lamentamos esto. Al principio, estábamos ferozmente buscando la información, la verdad, para que Jessica hablara, dio su información. Seguimos indagando. Y aparte de todo lo que hemos dicho, lo más verídico, lo más real, es que el informe se hizo. Se dio todos los exámenes donde la familia ocultó esta información. Si usted no lo quiere entender así y quiere seguir diciendo que todavía eso no es verdad y que Jessica no habló a tiempo, pero imagínese usted una joven sola en San Pedro y toda su familia con la información, más la juventud. Aunque usted, muchos me han dicho, ¿por qué tú mencionas eso en algunos videos? Pero sí, la falta de experiencia llevó a eso, porque es con veinte y pico de años. Una persona no tiene las luces, quizás en materia de justicia, de problemas como estos, como alguien de 50 o 60 años que ya ha vivido y busca más información. El caso de ella, a estar sola y la familia tenerla distante, esperó que la familia de Samuel diera la cara a la vez, pero ellos nunca la hicieron. Más bien quisieron culparla. Entonces, ¿qué podemos hacer? La verdad es como un león que al final se defiende sola y arroja lo que debe de ser. Se han dicho muchas cosas. Nosotros hemos sido responsables. Como emitimos muchas informaciones que sonaban, ahora estamos dando una directamente con todos los datos habidos y por haber que dicen en realidad lo que sucedió, lo que pasó. El Inasif, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de San Pedro de Macorís, emitió judicialmente un procedimiento, el cual se hace para determinar la muerte de una persona cuando es dudosa. Esto ha sido Kendall Presenta. Suscríbete, dale like, comenta, comparte. Gracias mil por estar con nosotros.